... Yo les diría que viven en una ciudad bellísima, que la aprovechen mucho, que la disfruten. Ante todo los felicitaría por la hermosa ciudad que tienen. Yo les diría a los rosarinos, que son muy lindos, que estamos disfrutando mucho y la verdad que hemos quedado fascinados con la ciudad. Todo muy lindo, la ciudad limpia, la gente muy cordial, así que sepan cuidar lo que tienen. Soy de Formosa, estoy llegando recién a esta ciudad y he sido atendida maravillosamente bien. La verdad que como ciudad, Santa Fecina, como la ciudad más grande de Santa Fe, muy orgulloso. Soy de Entre Ríos, pero estoy en La Plata y realmente lo que me encantó de Rosario fue la vista, ¿no es cierto?, todo lo que es el río y obviamente... Es una ciudad más integrada a su medio natural, cosa que cuando yo era adolescente no lo era. Era una ciudad netamente industrial y trabajadora. Ahora por ahí se abrió a su medio natural y eso está bueno. Me encanta, es muy potente culturalmente, hay mucha música por todos lados, hay una movida interesante. Le diría a los rosarinos que tienen una ciudad muy linda, que la aprovechen, sobre todo la parte de la playa, que en otras ciudades no está, y que aprovechen la vida, y aprovechen la ciudad. Bueno, mi nombre es Imamón, la verdad lo que más me gusta de Rosario son los rosarinos. Me llamo Nair, no soy acá de Rosario, lo que más me gusta de Rosario es el verde, los parques, el aire libre, todos los entretenimientos, siempre hay algo para hacer. Creo que es una ciudad grande, que tiene muchas atracciones para visitar, tiene mucho, como un polvo astronómico, tenés mucha vida nocturna, y después de día tenés muchas opciones para comer cerca del río, o ir a la playa, o cruzar en el barco. Me gusta todo, las casas, las fachadas, el parque, la gente, todo me gusta, porque yo soy de San Nicolás, cerca de acá, pero me gusta todo de Rosario, la verdad que todo. A mí de Rosario me gusta que tiene río, y que toda la ciudad transcurre en el río. Y la ciudad es una ciudad hermosa, muy linda, ella conoció hoy Rosario, lo que más le gustó fue la playa. Está muy bien armado todo lo que es el paseo, la vista al río, y los lugares recreativos para que la familia pueda disfrutar. Es muy hermoso, y no está en muchas ciudades de Argentina, algo así, la verdad que es admirable. Rosario es una muy linda ciudad, la estuvimos recorriendo, y la verdad que está preciosa. Soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires, y me encantó el lugar, nunca había venido. La ciudad está hermosa, y le digo a los rosarinos, felicito, y que la sigan cuidando, porque es una ciudad hermosa. Mi nombre es Adán, estoy de paseo acá en Rosario, la verdad que me ha gustado mucho el monumento, la parte acá del parque, que está muy interesante, he recorrido el parque Independencia también, está todo muy bueno. La verdad que no se pueden quejar de la ciudad que tienen, entre el río, la mezcla del río, y lo que es la ciudad, recién lo hablaba con una amiga mía, la gente también muy linda, así que es una de las mejores ciudades, sin duda, a las que vino. Un orgullo. He venido en más de una oportunidad y volvería, nada más. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!